Hola, ¿qué tal? Miren, les voy a enseñar cómo estamos haciendo las consultas en línea. Sé que muchos tienen preguntas sobre cómo tomar los datos, cómo hacer los chequeos, y pues les voy a poner aquí un ejemplo. Yo utilizo este programa que se llama NutriMind, en donde yo puedo tener el expediente para todos mis pacientes. Tengo tanto pacientes pediátricos, que son los que empiezan con la alimentación complementaria, pacientes en la primera infancia y pacientes un poco ya más grandes. Les voy a enseñar, por ejemplo, este de acá, que es un ejemplo de paciente pediátrico. Lo que hacemos es tomar los datos generales y lo más importante son sus mediciones. Vamos registrando aquí los pesos, las tallas, y podemos ir graficando sus resultados, por ejemplo, peso, índice de masa corporal. En este caso, en los pacientes pediátricos, lo que más nos interesa es ir viendo su evolución. Y lo podemos ver aquí en sus curvas. Con esta aplicación es muy interesante porque puedo ir sacando sus curvas de crecimiento y voy viendo en qué percentil se encuentra. Y pues en base a esto vamos haciendo los comentarios. Y en la parte de aquí vamos tomando notas de cada consulta, donde vamos registrando qué comió, qué no comió, si le gustó, con qué tipo de textura va, y demás. También en la parte de acá, vamos a ver esto un poquito, dietas, le vamos cargando sus menús y como pueden ver son menús especiales para los bebés, ¿no? Incluimos, por ejemplo, la lactancia libre de manda, los cereales comerciales. Estos son importantes porque vienen enriquecidos. Nosotros trabajamos recomendando esta marca porque es baja en azúcar y con altos estándares de calidad. Ponemos aquí la fruta y lo importante es que les ponemos, por ejemplo, comentarios para que vayan dando, ¿no? Por ejemplo, para empezar, tres cucharaditas mezcladas con agua o leche materna. El plátano, por ejemplo, tres raspaditas con la cuchara. Tres cucharaditas servida. Y lo podemos poner así 100% con cosas caseras o también les podemos poner con la recomendación, por ejemplo, de alguna marca comercial. En este caso, los cereales los ponemos aquí recomendados. Y las papillas, a mí me gusta mucho esta marca Happy Kids porque son papillas naturales, son orgánicas, son con ingredientes 100% de alta calidad y no tienen ninguna cosa extra. Además, que utilizan muchos superfoods para que los bebés pues vayan conociendo esos diferentes sabores y sobre todo teniendo una mejor nutrición. Aquí les ponemos otro ejemplo de una papilla casera, otro ejemplo con Happy Kids y así vamos preparando todo el menú. Esto es para pacientes que están en introducción a la alimentación complementaria. Nosotros les hacemos el plan de acompañamiento y les vamos dando toda la explicación. Por ejemplo, para pacientes pediátricos en primera infancia que ya son mayores a tres años, lo mismo, vamos a tomar todas sus mediciones, vamos a ver sus gráficas de evolución. Acá podemos ir viendo sus curvas, cómo se va comportando y es muy interesante porque nos va a dar acá, por ejemplo, en su app de seguimiento, nosotros podemos ver acá en el navegador. Este es el ejemplo que va a aparecer. Esta aplicación la van a poder consultar los papás. Aquí aparecen como recomendaciones, ustedes pueden ir subiendo sus fotos. Y, por ejemplo, acá en mediciones les va a aparecer todo el historial, por ejemplo, de todas las medidas que tomamos, cómo se iba comportando su peso y esto es muy útil para cuando nos llevan a la consulta pediátrica. Este va a haber mediciones, por ejemplo, que no van a aparecer porque no tiene caso en pacientes pediátricos, pero sí van a poder ver las mediciones importantes. Y lo más padre es que aquí van a poder ver sus planes alimenticios. Los planes aparecen como pendientes, acá ustedes le ponen el porcentaje de realización y aparece, por ejemplo, la foto de cómo debe quedar la alimentación y en este símbolo de acá le pican y les va a aparecer la dieta, la receta, perdón. Pues acá les ponemos los ingredientes, la preparación e incluso algunos tips de cómo acomodar mejor la receta, sobre todo para que sea atractiva para los pequeñines. En el caso también de paciente adulto, acá les voy a enseñar, vamos a buscar un paciente, demuestra que soy yo. En este caso, lo mismo, cuando hacemos la consulta, es muy importante los datos generales que son los que me llenan en el cuestionario que les envié. En la parte de acá, en motivo de la consulta, pues ponemos el objetivo que estamos buscando principalmente para siempre tenerlo presente. Acá tenemos algunas enfermedades, patologías y condiciones o tipos de pacientes, hábitos generales y alguna opción, alguna descripción que yo voy poniendo después del plan alimenticio como notas interconsulta, ¿no? Tenemos también la parte de mediciones, donde vamos haciendo todo el histórico, la gráfica de evolución, donde podemos ver todos los pliegues, cómo se estuvo comportando, hacer comparativos entre peso, grasa, ver cómo se comportaron, por ejemplo, algunos pliegues y demás. Y también, durante la consulta, hacemos una charla como este, un Meet en vivo. Y ahí yo voy llenando la parte de acá de hábitos. Este es el recordatorio de 24 horas. Ustedes me cuentan cómo fue su día anterior o algún día normal. Y yo voy tomando los datos. En la parte de actividad física, yo les pongo como alguna recomendación de ejercicio. O ustedes también pueden ir cargando qué tipo de actividad física van haciendo. Y, pues, podemos ver aquí nuestro historial, ¿no? O sea, cómo se va comportando para correlacionarlo. Por ejemplo, a veces cuando se estancan en la pérdida de peso, pues, ahí vemos que pudo haber sido a lo mejor por no hacer suficiente ejercicio o el ejercicio adecuado. Acá en la parte de hábitos, en base al cuestionario que me llenan, yo catalogo los grupos alimenticios conforme los van comiendo. Y este es muy importante que es un cuestionario de riesgo nutricional. Si le vamos poniendo acá puntaje a estos aspectos, por ejemplo, dependiendo conforme los aspectos que tengan, va saliendo acá con los tipos de riesgo nutricional, ¿no? Y en base a estos riesgos, pues, ya yo tengo que ajustar la dieta para que sea de acuerdo y que lo saque de ese riesgo. En la parte de ingestas, vamos poniendo un día habitual, con horarios, cuánto dura y demás. Y esto nos sirve para que a la hora de que diseñamos la dieta, que es la parte de acá, tomemos como referencia, por ejemplo, todos sus hábitos y el tipo de alimentos que les gusta, cuántas veces y demás. Para las dietas, yo aquí tengo que poner un objetivo de calorías. Por ejemplo, me recomienda 1,700, pero cuando estamos buscando un déficit, pues, tenemos que poner menos, ¿no? Entonces, yo fijo un objetivo. Y en base a este objetivo, yo voy agregando acá los alimentos. Por ejemplo, un desayuno, vamos a poner unos pancakes. Y me va haciendo los ajustes, ¿no? Por ejemplo, con este desayuno, ahí se cargó dos veces. Ahí está, ¿no? Me dice cuánto llevo y acá voy viendo en equivalentes y también voy viendo en nutrientes. Entonces, en base a estos nutrientes, yo voy calculando que la dieta quede equilibrada a lo largo del día. Y finalmente, en la misma app de seguimiento, a esta solo puedes acceder una vez que yo te doy de alta porque se te genera una clave del paciente que es personal. Y sí les recomendamos que no la compartan a nadie porque es su historia clínica y es historia privada. Nosotros contamos con nuestro aviso de datos personales y privacidad. Y acá en dietas, lo mismo, me van a aparecer mis dietas cargadas y me aparece pendientes hasta que yo las complete. Por ejemplo, me van apareciendo acá. Voy a mover un poquito acá. En dietas, por ejemplo, digamos esta, me aparece la infusión, el desayuno, el mediodía y lo mismo. Le pico acá y me aparece la receta. Estas recetas ustedes la pueden imprimir, las pueden guardar. Al final, el objetivo de esta dieta es que ustedes vayan desarrollando hábitos saludables y sobre todo que tengan diferentes opciones para agregar en su día a día. Para mí es muy importante que me hagan favor de complementar esta parte, subir la foto de los alimentos para que yo vaya viendo las porciones, los tamaños y cómo prepararon ese alimento. Y sus emociones, por ejemplo, cómo me voy sintiendo con esta dieta, ¿no? Hoy siento que la dieta es difícil. Puedo sentirme alegre, emocionado, triste, hambriento, satisfecho, satisfecho en el nutriólogo. Y pues esto es muy interesante porque cuando tú compartes esto, yo lo puedo correlacionar con el menú que te puse ese día y pues voy viendo si va de acuerdo al objetivo que estábamos buscando. Y para ese objetivo, también en la sesión que hacemos de coaching, cuando comparto la pantalla, vamos poniendo aquí mis motivaciones y pues te van saliendo qué tan motivado estás con el plan alimenticio o también tienes acá la parte de mis metas y objetivos. Entonces, tú puedes definir objetivos o yo te puedo poner alguna meta de acuerdo a lo que hablemos durante la consulta. En general, así es como se hacen los planes. También les pongo acá recomendaciones rápidas que son como algunos consejitos. Y esos son adaptados de acuerdo a cada paciente. En general, estas son las consultas. El historial se queda durante el tiempo que sigas tu tratamiento y tienes acceso únicamente con tu contraseña y es una contraseña privada, personal y diferente para cada paciente. Gracias. Gracias.